Hola, mi gente bonita. Bienvenidos a un nuevo video. Perdonen que ayer ya no me pude conectar para hablar de los 50, sobre todo por la eliminación de Liz. Sin embargo, pues como ustedes sabrán, el tema que ya les he compartido sobre mi hija hace que, pues, los momentos en los que podamos jugar con ella por el tema de las terapias siempre van a ser prioridad. Bueno, sin embargo, solo voy a apuntar algo muy breve de los 50 ahorita antes de entrar al tema que ven en el título. Y es justamente que ya tenemos ciertas personas que son como favoritas. Por lo menos a mí me está gustando la dualidad que nos aportan Karishna y su hermana, Karishna, creo que así son. Me gustan, me gustan mucho porque con ellas tenemos muchas cosas. Tenemos competencia asegurada, tenemos drama asegurado, estrategia asegurado, porque son muy listas. Sobre todo, todavía estoy como tratando de ubicarlas porque me confundo, yo no las conocía, pero creo que Karishna está, sí, yo creo que Karishna, Karishna es como la estratega de las dos, la que sabe mantenerse fría. Y creo que Karishna, creo, creo. Si no, pues voy a ir aprendiendo en la marcha y ustedes también me van diciendo. Creo que Karishna es la más emotiva. Sin embargo, por eso es que creo que son un buen balance de cara al público y siento honestamente que son un grato descubrimiento para el público de los 50. Así que, well done, Telemundo. Por otra parte, el Divo. El Divo, como les comenté, lo entrevisté. Y sí, él es una bomba. Una bomba en el sentido de que tiene muchas ganas por retomar su vida artística. Y esa es una ganancia para el mundo de la televisión y para el mundo de los realities. Porque el hecho de que tenga muchas ganas de regresar y que esté disfrutando de la tensión que ahora ha logrado con su breve paso por los 50, nos permite saber que tenemos un personaje que funcionaría muchísimo en la casa de los famosos. Yo conversé con él y me dijo que también está muy interesado en un tema como Top Chef VIP. Pero honestamente, creo que funcionaría muchísimo más para el reality como la casa. Sobre todo porque él es un personaje que vas a amar o odiar o las dos cosas. Entonces sabemos que ese tipo de personalidad aporta muchísima ganancia emocional, drama y de todo dentro de una casa como la de Telemundo. Y ahora, entrando al tema de la casa, que es lo que ven en el título. Ayer por la tarde estuvo Lupillo Rivera en casa con Telemundo. Fue entrevistado por Andrea Mesa y Guti Carrera, quien cuando se refirió a Lupillo le dijo mi amigo. Y podemos entender la razón y es que aún cuando pueda ser un, no sé, un término de cariño y de respeto, sí creo que surgió algo bonito entre ellos porque Lupillo salió hablando muy bien de Guti. Es más, cuando habla del equipo que él quisiera armar para la casa de los famosos All Stars, él siempre ha dicho que quiere a alguien como Guti dentro de su equipo porque lo considera un verdadero caballero. Entonces, eso no es algo en lo que yo sienta que tengamos que ahondar mucho, sino en el hecho de que por fin tenemos a Lupillo en un programa de Telemundo sentado conversando con los conductores. Eso, para empezar, me parece una muy buena señal para los fans de Lupillo que quieren verlo en la casa de los famosos All Stars. ¿Por qué? Porque recordemos que Lupillo estaba resentido con la cadena. Lupillo había conversado con los medios de Telemundo, pero con Jessica Maldonado. No de lleno a irse a sentar a un programa, sí tuvo un enlace vía microondas, como se podría decir, o por Zoom, con La Mesa Caliente, donde estuvo conversando con Verónica Bastos, con Mirka de Llanos, con el resto de conductoras de La Mesa. Sin embargo, no había estado presente y en esta ocasión llegó a Telemundo, estuvo presente en La Mesa Caliente y fue a presentar su nuevo tema musical, que es La Macorina. Es un remake, ¿qué sería? Sí, un remake, ¿no? Porque es una canción ya antigüita y él viene y la trae en su estilo. Ahora bien, es un cover, no es un remake, es un cover. Perdónenme. Ahora, el tema de que presente La Macorina abrió la conversación para dos cosas. La primera, para él anunciar que va a hacer una regrabación de todos sus éxitos. Este tema de las regrabaciones se puso de moda gracias a Taylor Swift, ¿cómo no? A The Queen of the Queens. Y obviamente lo está haciendo con la intención de mejorar el sonido, de actualizar el sonido. Eso es algo que le explicó a Guti y a Andrea en la entrevista. Y luego Andrea fue muy astuta y preguntó por la casa de los famosos All Stars y la intención de Lupillo. Lupillo fue muy claro y repitió algo que vino diciendo desde que salió de ese reality, que él jugó el juego, que él lo hizo muy bien y que le había gustado. Y aquí la clave, que él sí está interesado en formar parte de la casa de los famosos All Stars, pero hizo ver que todavía no hay como un ofrecimiento claro. Pero ya fuiste a decirlo a la casa y a las pantallas de Telemundo. Así que los productores ya lo tienen sobre la mano, ya lo tienen en la mesa. Y no creo que no haya habido una conversación todavía. Creo que ya ha habido algún tipo de acercamiento entre él y la producción. Es solo que tal vez no se ha llegado a un acuerdo. Hay que recordar que cuando esto empezó, Lupillo iba en muy buena lead con la casa de los famosos. Todavía no tenía un problema o un rencor con la cadena. Sin embargo, la victoria de Maripilli expuso muchas cosas y lo dejó resentido. Eso no tenemos que tener cuatro dedos de frente. Lo vimos, lo escuchamos, lo sabemos. Quedó molesto, quedó incómodo. Él no se veía a sí mismo en un tercer lugar, por debajo de Rodrigo Romé. Él se creía en un primer lugar y a lo mucho en un segundo, cerquita, peleándolo con Maripilli y no pasó. Entonces, obvio, él quiere tener su revancha y me imagino que quiere negociar aspectos importantes. No solamente estamos hablando de su pago, sino de las personas que van a integrar el All Stars. Porque ya Telemundo dejó las cosas claras en un principio con este avance en donde nos dice que 81 personas han formado parte de este proyecto. 81 personas que sabemos que cuentan no solamente aquellos que fueron llamados en una primera instancia, sino a los que entraron de recambio. Porque hay que recordar que Manelic en la primera temporada entró por la salida inesperada de Kimberly Flores. Y luego también tenemos que recordar que en la tercera temporada entró un Diego Soldano y una Samira Jalil también para reponer algunas salidas, como en ese caso hablamos de un Juan Rivera y de un Aristeo Cáceres. Entonces, todos ellos están contemplados, están contados. Ellos son los 81. Sería interesante saber si Lupillo de repente está negociando el hecho de que no quiere que Juan Rivera entre con él o será que tendríamos por primera vez a los dos hermanos juntos dentro de un reality. Sería aliado de Lupillo, sería enemigo de Lupillo, porque si comparamos el paso de Juan, no lo que sabemos o lo que hemos visto de Juan Rivera fuera de la casa con todo este tema de las demandas entre Chiquis y sus hermanos, el tema de Abeja Reina, la herencia de Jenny. No ese Juan, el Juan que él nos permitió ver dentro de la casa. Ese Juan es muy diferente a lo que vimos en Lupillo. Son dos personas que parecerían no estar en bandos iguales. Entonces, sería interesante saber si vamos a contar con esta situación dentro del reality. Si Juan entraría en el All Stars y si entraría Lupillo, o si esto es algo que estarían incluso en negociaciones porque no quisieran entrar juntos o están queriendo hacerlo. Son temas que serían, que están buenos que los traigamos aquí para conversarlos, porque muy probablemente el público estaría dividido. Juan Rivera fue una cosa completamente diferente a Lupillo. Y es muy probable que sus haters, los haters de Lupillo decidan apoyar a Juan para que sea él el que le preste pelea a Lupillo. A Juan le costó mucho este proceso. Le costó mucho estar aislado, lejos de su familia, lejos de sus hijos, lejos de su esposa. Entonces, pues eso, son temas que habrían que conversarse, que a la familia Rivera como tal le favorece muchísimo. Y también a Telemundo, porque de alguna manera jala el contenido de la familia Rivera de manera exclusiva para la cadena. Entonces, pues eso, ahí a tenerlo a consideración. Aunque he de decir que en este tema de jalar la historia de la familia Rivera solamente para Telemundo, también es cierto que Chiquis está trabajando con VIX porque está ahí su reality de Sin Filtro. Y VIX es de Univision. Entonces, pues la familia está en ambas cadenas, está posicionada. Y bueno, Chiquis también fue jurado en la academia, así que también están en TV Azteca. Es todo un círculo, hermanos, porque la familia Rivera está en todo. Si bien es cierto, Chiquis con la academia está en TV Azteca, también Chiquis con Sin Filtro está en Univision y Univision le pertenece a Televisa. Y tenemos a los Rivera del lado de Lupillo y de Juan del lado de Telemundo. Esto es una construcción de dominación. Ojo con lo que les estoy contando. Entonces, pendientes porque ya estamos teniendo a varias personas que están saliendo. Y de nuevo, el hecho de que en los 50, por ejemplo, y ya van a entender por qué voy a hilarlo todo, hayamos tenido una Carolina Tejera nominando a Adame. Creo que de ahí viene la eliminación de Adame. Porque todos ya lo vimos fuera, ya vimos entrevistas de Alfredo Adame. Entonces ya sabemos que fue eliminado. Por lo tanto, no es tan malo esto porque lo deja servido para la posibilidad de tenerlo en la casa de los famosos All Stars. El mismísimo Guti sabe que él también es un personaje que podría generar mucho interés para la casa de los famosos All Stars. Habrá que ver cómo está para esas fechas porque tengo entendido que va de regreso a México y va a estar grabando algo muy importante por allá. Y eso habrá que ver, habrá que ver. Hay muchas cosas de las cuales estar hablando. De momento, recordar cuáles son los famosos que ya están como anotados. ¿Por qué? Porque no han dicho que no públicamente. Alfredo Adame, Lupillo Rivera, Maneli González, Niurka Marcos, Laura Bozzo. Ya son cinco ahí. Y luego tenemos a una Pati Navidad que también lo ha dado a entender. Sabemos que Rafael Nieves y Julia Gama también podrían estar interesados. Y luego, dándole like a la publicación de los All Stars, contamos con un José Rodríguez, un Eristeo Cáceres. Hemos visto por ahí el like de un Juan Vidal. Creo que también podría haber interés de un Nacho Casano para la casa de los famosos. Porque aunque a Nacho lo tenemos ahorita en las estrellas bailan hoy. Creo que el perfil de Nacho da para otro tipo de programas. Creo que él está haciendo su luchita ahí. En el mismo programa en el que están compitiendo la divasa y Alana. Pero creo que Nacho está más para un La Casa de los Famosos All Stars. Igual los tiempos le van a dar. La competencia de baile de hoy no dura seis, siete meses. Como para que él no pueda entrar al reality de Telemundo. Pero eso. Hay mucho. Hay mucho. Se viene mucho. Y el hecho de que Lupillo haya llegado a Telemundo. Son pistas. Son pistas que no podemos dejar pasar. Los lee en los comentarios. Hasta luego.